¡Tres deseos amistosos! ¡Lo tengo! ¡Hey! ¡Hey, CJ! ¿Quieres jugar un poco, Tag? Ok, es un juego que acabo de inventar. Gracias, amigo. Me siento algo triste hoy. Solo quiero irme a casa. Oh, ¿CJ? ¿A dónde vas, CJ? Está triste y solo quiere irse a casa. Oh, sé cómo se siente. Sí, yo también. Quisiera encontrar una manera de ayudarlo. Tal vez la haya. Una vez, mi hermana se asustó mucho después de haberse caído de la bicicleta y no quiso volver a subirse. Así que le envié tres deseos amistosos. Eran pensamientos amistosos. Como lo increíble y genial que es. Es una forma de decirle a alguien que te importa. Oh, así que podría enviar tres deseos amistosos a CJ. ¿Qué tal? Querido CJ, deseo que puedas convertirte en un sándwich de mantequilla de maní siempre que quieras. ¡Ja, ja! Eso es más bien un deseo chistoso. Un deseo amistoso es algo amable. Algo que lo haga sonreír. Oh, entiendo. Hmm, ¿qué te parece? Deseo que CJ se sienta feliz en lugar de triste. ¡Wow! Ese es uno bueno, Nico. ¿Tienes otro? ¿Qué tal este? Deseo que juguemos juntos pronto. Ese me gusta. Le demuestra a CJ lo mucho que te gusta jugar juntos. Ah, CJ es muy divertido. Tenemos dos deseos. Falta uno más. Mmm. Oh, 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 deseo que CJ cene macarrones con queso esta noche, porque sé que es su comida favorita. Ja, ja. ¿Eh? Ah, ja, 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 ja. ¿Ese es un deseo amistoso? Sí, porque es algo especial que recuerdas de CJ. ¡Ja, ja, ja! ¿Cuántos deseos son? ¡Son tres! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Estoy listo para enviárselos a CJ! ¡CJ! ¡Oh, CJ! ¡CJ! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, Nico! ¡Nico, Nico! ¡No, no! ¿Recuerdas que CJ quiere estar solo ahora mismo? ¡Mmm! ¡Claro! ¡Sí, claro! Mejor vamos a poner tus tres deseos amistosos en algo para mostrárselos. Por ejemplo, podrías escribirlos o hacer un dibujo. ¡Oh! ¡Ya veo! ¿Qué tal si los escribimos con tiza en la acera? ¡Qué gran idea, amigo! ¡Oh! ¡Ve por esa tiza! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ve por esa tiza! ¡Tarán! ¡Guau, Nico! ¡Esto es maravilloso! ¡Me encantan esos macarrones con queso! ¡Ja! ¡Gracias! ¿Qué hago ahora? Esperar. ¿CJ pasará pronto por aquí? ¡Oh! ¡Ja! ¿Conoces a alguien que necesita tres deseos amistosos para ayudarle a sentirse mejor? Piensa en tres cosas bonitas y luego ponlas en algo que puedas compartir, como una carta o un dibujo. ¡Oh! ¡Ya voy, Nico! ¡Pogotá! ¡Ja! ¡Guau! ¡Esto es maravilloso! ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!